Levanta Federico Valverde, autorizado para el córner, está Cobate, siempre peligroso por arriba, centro, tapó el arquero, rebote, gol, gol, de la más hermosa del mundo, de la celeste del alma en 34 minutos tras el rebote en Talavera, entraron todos y con un toque corto Uruguay se pone en ventaja, 34 minutos, Uruguay 1, México 0. Bueno, solo en el primer palo Cavani, un error defensivo de perder la referencia de Cavani, buena atajada del arquero y después van dos, Jiménez y Vecino, me queda la duda quién la termina empujando, lo grita Vecino como propio, pero hay alguno que llega ahí para resolver, fueron dos uruguayos para el primer gol del partido. La astucia de Valverde para poner un tiro de esquina en el lugar que debía poner la pelota, al primer palo suelto Cavani, peinando una jugada preparada de laboratorio de Diego Alonso, apareció Vecino para mí para empujarla con el puntín, una desatención defensiva en el fondo mexicano, propicia un gol de Uruguay que lo venía buscando, sobre todo había crecido en los últimos cinco minutos. Se mueve, se mueve, se juega, se juega, segundo tiempo, gana Uruguay, 1 a 0 frente a México, partido internacional amistoso, fecha FIFA, que disfrutamos en producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Corre Pelistri, ahí va hacia el medio, la dejaron pasar, Cavani, golazo, gol, golazo del matador, señores, golazo de la selección uruguaya, de la celeste del alma, de la más hermosa, otra gran corrida de Facundo Pelistri, imposible agarrarlo al medio, y el matador, en el amanecer del complemento pone Uruguay 2, México 0 lo hace Cavani. Bueno, qué lindo, qué lindo arranque, qué bien Pelistri, cómo se lleva la pelota, qué bien coloca el cuerpo, el pase al medio, notable Vecino, porque es el que arrastra la marca, la distracción es Vecino, y después la definición fantástica de Cavani, Pelistri, Vecino, Cavani, y empezar a cerrar el partido. Qué arranque de segundo tiempo, si fuiste al baño te lo perdiste, si estabas pestañeando también, la confianza de Pelistri, lo es todo, por banda derecha, qué bien regatea, qué bien se saca un hombre a pura potencia, qué bien se entra por debajo, todo el gesto técnico de Vecino en dejar pasar la pelota, y el oportunismo para este hombre, que a pesar de los pesares de la trayectoria que tiene con la selección, necesitaba este gol, el salteño Cavani. Buen pase ahora para el zorro, Damián Suárez, se viene al ataque, el lateral, Cavani, cómo viene, ¡golazo! ¡Gol! De la más hermosa del mundo, de la celeste, del alma, del matador, ocho y medio señores del segundo tiempo, a las doce de la noche con veintiséis, ¡buena la sabra, la copa de vino, la sopa y las estufa, Uruguay 3, México 0, segundo gol de Cavani en la noche de Arizona! Y qué buena transición por el costado derecho, y qué importante cómo se anima Damián Suárez, a picar al espacio y a tener la visión de un pase atrás, para un jugador que viene sin marca, y qué trascendente este partido para Enson Cavani, encontrar el remate desde afuera, la vigencia del delantero para meter un golazo, y bueno, llegar al 3 a 0 en el compromiso. Se desenganchó el zorro Suárez, no fue Luis Suárez el del pase como tantas veces, sino el zorro Damián Suárez, una notable asistencia para la caída de Cavani, vio todo, un segundo se tomó nada más Edinson Cavani para poner al rincón al trampero, la estirada del arquero Talavero, absolutamente inconsistente, Uruguay la verdad que lejos de replegarse en bloque defensivo, bajo, está jugando en un posicionamiento, en donde los volantes tocan mucho la pelota, se progresa en bloque, un gran arranque de Uruguay en el segundo tiempo, no teniendo piedad por México. 56º gol de Edinson Cavani, con la Celeste, viene al ataque ahora el conjunto mexicano, tranca bien, cierra bien Cebacoates, casi 10 minutos del complemento, impresionante arranque de la segunda mitad para Uruguay, con dos goles de Cavani aumenta, Uruguay está ganando 3 a 0 en producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol.